Buenos días nuevamente compañeros integrantes de la Corte. Muchas gracias por atender la invitación. Bienvenidos a la quinceava sesión ordinaria que se realiza en las oficinas que ocupan la temperatura de regularización de traccionamiento, ubicado en Zaragoza 426, tercer piso. Por lo que siendo a las 9 horas con 28 minutos del día martes 28 de noviembre del año 2023, damos inicio y en cumplimiento del primer punto del orden del día solicito al secretario técnico, profesor Carlos Gutiérrez Rodríguez, me apoye y no prevista de asistencia, por favor. Como se me indica, le voy a permitir nombrar. Número uno, señor Germán Chávez Dávalos, presidente municipal y presidente de la Comunidad. En su representación. Maestro arquitecto Carlos Romero Sánchez, procurador de desarrollo urbano. Maestra Celia Isabel Gaúna Ruiz de León. Sesente. Síndico municipal, Nicolás Maestro Landeros. Por representación. Presente. Regidor José Amado Rodríguez Garza. Presente. Regidor Ana Pesila González García. Presente. Presente. Regidor Edgardo Arbando Bañales Orozco. Presente. Regidora Rocío Acosta Cervantes. Por representación. Presente. Regidor Manuel Nájera Martínez. Licenciado César Gerardo Esquibes de Arruño. Presente. 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 Se declara la existencia del quórum. Y se declaran males de los acuerdos y los trabajos que en esta sesión se realizan. Así como formalmente abierta la presenta sesión ordinaria de la Comisión de Regularización. Y solicito al secretario técnico que apoye y dé lectura al orden del día propuesto. Como se me instruye pasando al segundo punto que es la lectura y en su caso aprobación del orden del día siendo el siguiente. Número 1. Lista de asistencia y declaración del quórum en su caso. Número 2. Lectura y aprobación del orden del día. Número 3. Lectura y en su caso aprobación del acta de la decimocuarta sesión de la Comun Conalá 21-24. Número 4. Presentación de una solicitud de regularización. Los laureles. Número 5. Presentación de dictamen de procedencia de Prodeur, de fraccionamiento del rincón y proyecto definitivo de urbanización. Número 6. Presentación de dos convenios de regularización, el rincón y pleno interruano del Arenal. Número 7. Presentación de dictámenes de acreditación de propiedad. Número 8. Asuntos varios. Y número 9. Clausura y señalamiento de la próxima sesión interna. Se somete a su consideración la propuesta del orden del día y en votación económica le solicito a ciencia aprobación. Aprobado también el orden del día. Aprobación. Bien. Referente al tercer punto que él excluye a su caso aprobación del acta de la que aprobaba sesión de la común tonalá 21-24 del día 31 de octubre del domingo 23. Se somete a consideración de los integrantes el que se omita la lectura, así como que se apruebe el contenido del acta de sesión ordinaria de la común de fecha 31 de octubre del presente año, en razón de que se le hiciera llegar a sus correos electrónicos de adquistas para su revisión. Y en votación económica les pregunto, levantando su mano si es de aprobación. Gracias. A continuación del orden del día, doctor. Como se me indica, para el desahogo del punto cuarto del orden del día, es referente a la presentación de la solicitud de regularización del predio los laureles para su aprobación e instrucciones de inicio del procedimiento de regularización. Les pregunto si es de aprobarse la solicitud de asentamientos humanos denominada los laureles en los términos del artículo 10 y 11 y 19 de la ley, dando paso a su estudio y opinión de los elementos técnicos, económicos y sociales, y en su caso la publicación del inicio del procedimiento e instruir al secretario técnico, realiza los actos y las cuestiones necesarias. Por lo que votación económica, levantando su mano, les pregunto si es de aprobarse. Aprobado, compañería, continúa con el orden del día. Como se me ha indicado, el quinto punto del orden del día es referente a la presentación del dictamen de procedencia de la Prodeur del Asentamiento Humano, el Rincón. Someto para su aprobación del dictamen de procedencia emitido por la Procuraduría de Desarrollo Urbano del Asentamiento Humano denominado Rincón, de fecha 1 de noviembre del año 2023, con número de folio PDU-70-23, el cual fue circulado en los anexos del orden del día que se les hizo llegar, así como la aprobación y autorización del proyecto definitivo de urbanización en los términos del artículo 21 y 22 de la ley para la regulación y títulos de impredios urbanos en el estado de Jalisco. El sexto punto del orden del día es referente a la presentación de dos convenios de regularización, el Rincón y el Prédito Urbano, el Arenal. Se solicita la aprobación del 90% de la reducción de créditos fiscales y áreas de donación y se apruebe y se remita para su firma el convenio de regularización de acuerdo al artículo 24 y 25 de la ley en mención. En cumplimiento a los señalados en los artículos 26 y 27, se aprueba la elaboración del proyecto de resolución administrativo y junto con el expediente se ha cusado al pleno, donde se declarará y autorizará la regularización formal de los asentamientos señalados, por lo que en votación económica levantando la mano les pregunto si es de aprobarse. El séptimo punto del orden del día es referente a la presentación de dictámenes de acreditación. De acreditación, ¿no? Se ha hecho votación de los integrantes de la comisión 37 dictámenes de acreditación de propiedad correspondiente a ese noviembre y que fueron cinturados de los anexos del orden del día que se hizo llegar. Se pone a su consideración para su aprobación y firma del documento e instrucción para su publicación en estrados de la caseta municipal. De acuerdo al artículo 38 de la ley, y en votación económica levantando la mano les pregunto si es de aprobarse. Aprobado, conmigo, con el orden del día, compañería, por favor. El octavo punto del orden del día es referente a asuntos varios, por lo que le solicito pregunta a los asistentes si tiene algún asunto al respecto. Les pregunto, compañeros, si tiene alguien a servicio de la voz en este asunto general. Así que, por lo que le solicito, por lo que le solicito, ¿La de partícula con el orden del día? ¿Lo suyo? Sí. Bien. Bueno, para dar cumplimiento al punto décimo y último punto establecido en el orden del día, se deja abierta la fecha para citar a los integrantes de la comisión. Con lo anterior damos con clausurada la presente sesión ordinaria de comisión, siendo las nueve horas con treinta y seis minutos del día martes 28 de noviembre del año 2023. Es cuanto, compañeros. Muchas gracias. 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 Gracias.